Chuu, chuu, chuuu, chuuu Ya sabéis que el juego Please Donate es un juego que te da Robux simplemente porque los usuarios te hacen donaciones Hay dos noticias principales que debéis saber en este juego donde se ganan Robux La primera y que no lo sabía es que aunque estéis offline también os pueden donar Robux Simplemente vuestros amigos os tienen que escribir el nombre Como veis yo tengo 6 donaciones mientras no estaba jugando Aunque son solamente de un Robux todas las donaciones Voy poniendo Klein y me van dando un Robux, un Robux, un Robux, un Robux, un Robux y un Robux Esto va bastante bien Lo siguiente que os quiero comentar donde está mi puesto de donaciones Es hablaros del creador del juego Please Donate Me que se llama Hasem Como novedad tengo que explicar de que Hasem fue baneado de Robux y su juego también fue cerrado durante unos días Como podéis ver aquí por ejemplo donde está, aquí está El juego fue baneado, Please Donate ahora está roto porque he sido baneado Así que amo a Roblox Esto hizo que durante unos días los jugadores no pudieran jugar y no pudieran donar Robux a la gente Por ejemplo voy a dar 10 Robux a este chico de aquí para que los disfrute Así que vamos a darle 10 Robux, perfecto ya tiene 10 Robux en su cuenta Y además como novedad también que sepáis que si no pudisteis jugar a este juego Fue por esta razón que fue baneado el creador del juego y estuvo cerrado durante unos días Lo que ahora mismo ya vuelve a estar abierto y ya podéis volver a jugar y ganar Robux de forma pues aunque sea online o de forma offline Tal como dice el desarrollador del juego Fixed Now ya se lo han arreglado Ha sido desbaneado y aquí pone el anuncio Podéis parar el vídeo si lo necesitáis De lo que le ha escrito Roblox cuando lo baneó Lo baneó por 3 días, 3 días que fue baneado y que no pudimos entrar dentro de su juego Esto fue una moda viral que si ponéis descubrir y ponéis experiencias podemos poner donate me Y como veis aquí estarían, vamos a poner experiencias Aquí estarían todos los juegos que existen en Roblox para ganar Robux Pero cuidado porque algunos son estafas Por ejemplo también teníamos el juego donde hay más de 5000 personas jugando Donde puedes ganar Robux simplemente haciendo dibujo Este juego tiene las mismas mecánicas que el otro juego Como ya sabéis pero con la diferencia de que vosotros podéis vender dibujos Así que simplemente tendríamos que ir a nuestra especie de Tycoon Poner los dibujos que hemos hecho o comprado Y poner el precio en Robux que nos gustaría que nos comprasen nuestros dibujos y nuestras obras Pero como novedad también deciros de que en este juego no lo han baneado Este juego todavía sigue abierto y todavía la gente sigue ganando Robux Simplemente para saber cuántos Robux está ganando la gente en este juego Os tenéis que ir a la pizarra Y como veis aquí en los tops dice que hay gente que ha ganado como unos 4 millones de Robux 1.300.000, 1.11.000, no sé si lo estoy diciendo bien o son 10 millones No lo sé pero bueno aquí están todos los Robux que la gente va ganando en este juego Pero en este juego no ha sido baneado Así que este juego también es libre y podéis jugar con total tranquilidad Y ganar algunos Robux porque todavía funciona en 2022 Lo curioso de este juego es que hay gente muy creativa Como veis por ejemplo dice Te voy a pintar un cuadro solamente por 5 Robux Y aquí vemos a la gente como está dibujando obras para ganarse Robux gratis Yo siempre intento ayudar a los que están suscritos en este canal y me siguen Cuando estoy en este juego y entro para grabar o lo que sea Siempre intento ayudar Por ejemplo voy a comprarle una obra a esta persona de aquí Que como veis cuesta 5 Robux Simplemente me dirijo aquí Lo compro Veis 5 Robux que le voy a regalar Que le voy a entregar Y de esta manera a mi me entregan el cuadro Me entregarían el dibujo Y ahora yo lo puedo revender más caro Simplemente pues retiraría uno de los míos Quitaría uno y ahora pondría el que acabo de comprar Esto se llama especulación Y aquí están todas las obras que yo puedo poner Vamos a buscar la que acabamos de comprar ¿Vale? Y si es un cuadro muy bueno podemos ganar más Robux todavía Por ejemplo podemos poner un marco ¿Vale? Que este venía con el marco Ahora tenemos que asignarle un número de prenda de las que tengamos Por ejemplo esta que vale 25 Robux Que es mía Pues simplemente apretaría aquí Buscaría el número de ID que tiene esta prenda Que lo tengo arriba Lo tengo justamente en esta parte de aquí Y ahora lo introduciría aquí ¿Vale? O simplemente también funciona con un Game Pass Como veis lo vendo por 25 Robux Porque mi prenda vale 25 Pondría OK Y ahora mismo pues lo estoy vendiendo por 25 Robux Ahora si alguien me lo compra Estaría ganando 20 Robux Simplemente sin hacer nada Simplemente especulando con las obras Es una buena forma de ganar Robux en este juego Y estas son las novedades y las noticias de hoy de Roblox Hablando de juegos que puedes ganar Robux Así que amigos como siempre Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y sobre todo manteneros informados de las cosas importantes de Roblox Así que suscríbete para más noticias Más eventos Más promocodes Y más accesorios de Roblox Gracias amigos Os quiero un montón Espero que os haya servido el vídeo Y nos vemos a la próxima Así que hasta pronto Chau Chau